Osaile, 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 Maribode Osaile, 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 Osan ¡Gracias! 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 Mi canto te llama y si me lo permites te voy a invitar a bailar la perfecta lo dice mi canto que es muy sincero oh Zain yo te espero tu bendición a La Habana junto aquí al matancero ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Congo Mi Congo Mi Congo Mi Congo Mi Congo Mi Congo te llama Mi Congo te esta llamando mi Congoь que ahora invita Para que pueda gozar Aguajero, matancero Yo te invito a ti a gozar Pongo que tiene azúcar Pongo Pongo que tiene azúcar 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 Pongo que tiene azúcar